a dar de alta un producto. Para ello pincharemos en el botón de herramientas, nos dirigiremos a facturación y productos. Es ahí donde le daremos a nuevo, por ejemplo, un libro de campo. Le diremos que es de la subfamilia, tienda, accesorios, los impuestos el 21% y el precio vale 5€. Y aquí le damos a guardar.